Las pruebas son para quien las puede superar. Eso lo tiene muy claro la familia Feliciano Cruz, quienes luchan con todas sus fuerzas para apoyar al pequeño Ángel Feliciano Cruz, quien desde hace 14 meses fue diagnosticado el 21 de enero de 2016 con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer en la médula ósea. Originarios de Pueblo Viejo, en el municipio de San José Chiltepec, en la región de Tuxtepec, esta familia, contrario a sus planes, decidió viajar a la capital oaxaqueña para que Angelito, como lo llaman sus padres, tuviese la oportunidad de vencer esta enfermedad con un tratamiento que, a decir de los especialistas, podría durar hasta cinco años. Daniel Feliciano señaló que su hijo les da fortaleza y una gran lección de vida, que sus ganas de vivir los mantiene de pie. Se dijo optimista ante esta situación, ya que, a decir de este, las probabilidades de vida que tiene Angelito de ganar esta batalla son de un 70%. El día que he detectado a Angel, de esa enfermedad, es como si una espada atravesara tu corazón, toda tu alma, pues, te sientes impotente, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Tu hijo está en riesgo de muerte, pues. Agarró una fuerza que ya no le duele nada, ni de inyecciones, ni cuando lo canalizan, no sé ni cómo dice él, esto está en mi corazón, porque si ustedes escucharan cuando lo canalizaron por primera vez. O sea, tú… No puedo ayudar a mi papá, se me duele, ayúdame. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué podía yo hacer? Pues, era eso. Oírse, pues. Si los doctores que no hay de otra, es eso. Y pues, hijo, le digo, pues, ¿qué puedo hacer? Yo voy a estar en tu lugar. Yo no puedo, pues. Y solo Dios sabe por qué lo escogió a él, ¿no? Y agradezco a la fundación. Mi padre de Angel señala que esta enfermedad es muy costosa. Mencionó que él se vio obligado a dejar su negocio en su comunidad y que es su esposa Reinalda Cruz quien aporta recursos para los gastos para que esta familia logre subsistir. Exhortó a quienes tengan la voluntad de apoyarlo con un recurso económico o en especie. Llamar al número celular 951-318-1819 o bien mediante la Asociación Civil Aterrizando Sueños, a quienes agradeció por cumplir el sueño de Ángel, de realizar una fiesta infantil, uno de los sueños de Angelito, un niño que con cinco años de vida enfrenta una gran batalla, la lucha contra el cáncer. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.